Expresidente Felipe Calderón califica a Andrés Manuel López Obrador de mezquino y mentiroso y dice que no ha podido superar que le ganara limpiamente en 2006. Senador Miguel Barbosa manifiesta su apoyo a Andrés Manuel López Obrador rumbo a 2018. Dice preferir apoyar a Morena que una alianza PAN-PRD. Secretaría de Hacienda recorta a entre 1.5 y 1.7% el pronóstico de crecimiento económico para 2017 desde el 2.5 que está previsto en el presupuesto. Pemex reduce 53% sus pérdidas en un año al registrar una caída de 296 mil millones de pesos contra los 712 mil 600 millones registrados en 2015. Tribunal Federal resuelve amparo contra el programa de verificación vehicular a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México que permite a cualquier automóvil que no rebase el tope de emisiones de contaminantes recibir el holograma cero, aun si el auto no tiene sistema de diagnóstico. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.